Música Oh yeah, tú, tú eres el Iván y yo soy el metal Te voy acercando y voy armando al plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya me has gustado más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso es que es tu barro sin ningún apuro Tres, dos, tres, dos Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, pero respira tu cuello despacito Irme los bares de ser tu laberito Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que hace provocar tus gritos Y que oír este apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Más me estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo va a ser Va, 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 sabe que esa nena está buscando de mí Va, 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 va Cuévate mi boca para ver si tú me partís del corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento mami Si desde el principio siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta andar rodando por cadenas aquenas Ah, ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con ventas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Y feliz en los cuatro No importa el que dirán No justo así Y siempre se va Regresa a mí Y feliz en los cuatro No importa el que dirán Somos la paraguas Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme Es la locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo, girl Ya no puedo, girl Nena, discúlpate Y sin ilusiones Yo no lo quise hacer Sé que en el amor Cuando es real Te vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte, mujer Y ya no puedo, girl Ya no puedo, girl Baby, no Baby, no Me rehúso a dar que un último beso Así que guarda tú Guárdalo Para que la próxima vez Son la gente de vuelta un beso Son la gente de vuelta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú No eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú 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 No eres tú